Música Nuevo video en el cual les hablaré acerca del posible juego Left 4 de A3 y de ser posible que salga sus nuevos infectados. Bien cabe mencionar que la mayoría ya los han visto en otros videos, pero en esta ocasión traigo 3 nuevos infectados que demuestran la posibilidad de que este juego que a mi tanto me gusta salga con su tercera entrega, los he ordenado en base a su tamaño y su peligro que presentan para los supervivientes, sin más que decir corre video. Doctor Entral. Este zombie según su historia mide más de 7 metros, a la mierda está enorme, y también dice que según se infectó con un virus más potente que el que originó a los zombies, pues pensó que era la cura y que ya la había encontrado, pero se equivocó y ahora paga el precio con su vida y deformándose a tal grado, de obtener fuerza sobrehumana y tentáculos que toman tetuersen y matan. Su brazo derecho quedó deshecho y se le formó una especie de martillo con el cual fácilmente aplasta un tanque de guerra sin problemas. Mierda, ojalá sea el jefe final ya que ningún Left 4 Dead tiene jefe final. Der Escharf Inter. Este infectado hubiera quedado en la campaña feria siniestra, pero que mal que no lo metieron, pero se nota que el virus le deformó el cuerpo y obtuvo más fuerza, pero su desventaja es que es muy lento pero resiste a casi todo, sus dos armas que lleva consigo le ayudan a aplastar todo lo que esté frente a él y al parecer mide cerca de 3 a 4 metros de altura casi idéntico al Doctor Entral, pero su versión subdesarrollada XD, aunque si daría miedo toparse con él en situación de horda o sin municiones. Agath. Este infectado estuvo en prisión durante el inicio de la infección algún infectado especial, ya sea ontero y ok que son los que más se acercan a un superviviente, sin contar al smoker pues él se acerca, pero no te puede morder pues te lanza su lengua, lo mordió causando una reacción tremenda que lo hizo crecer, las varas en su espalda son producto de que durante una lucha con un tanque este, lo aventó clavándolo en las mismas, y así dio paso a que se le vieran en la espalda. Posee fuerza brutal y es lento, pero super resistente a cualquier cosa incluido un lanzagranadas. The Worker. A este infectado le llegó la infección durante el trabajo, y gracias a eso tiene una especie de taladro en su mano derecha, tiende a ser peligroso en la horda ya que es muy rápido en ella, pero solo es bastante lento pero resistente, y al igual que Agarth es bastante fuerte en cuanto a golpes, si te da uno puedes salir igual de herido que si te golpea un tank. The Crawler. Este infectado es enorme a juzgar por la cantidad de cuerpos en el suyo y por su aspecto es bastante resistente, en la horda este infectado puede acabar con un equipo entero. Su infección comenzó a causa de que trabajó en conjunto con el Dr. Entral, y este pensó que tendría mejor suerte que el al inyectarse el virus nuevamente. Estúpido de su parte y por último los cadáveres de encima los consiguió en las calles matando gente. Es fuerte, resistente y con un golpe te deja en caos y no es detenido. Otro diseño del Crawler es este, y fue uno de los que más gustó y posiblemente sea el final, por lo cual cambiaran sus habilidades y entonces tendré que actualizar, no me jodas tío. SmackDown. Este infectado ex luchador de la UXD fue infectado por un fanático, quien lo mordió de sorpresa durante su presentación estelar, posee una gran fuerza similar a la de un Charger ya que, te toma y te lanza por los aires, para después acabarte con el Jukansi Mi XD, y bueno para finalizar diré que este infectado lo encontrarás solo y que si te lo topas, dará KO a casi todo el equipo si no es detenido. Blister A. Es un infectado especial que te lo toparás solo una vez ya que, es prácticamente hermano del tank solo que menos desarrollado pero con más fuerza ya que según el texto de al lado dice, que te romperá cualquier parte del cuerpo con tan solo golpearla, eso te dejaría incapacitado y por primera vez, veríamos algo similar a Resident Evil ya que una vez, te desangras o te lástimas quedas malherido, su golpe letal solo se curará con un nuevo objeto que próximamente hablaré de él en otro video. No conozco su historia solo su descripción, su cuerpo está hecho de otra carne humana, Monarch. Es un infectado espiritual ya que, puede volver a infectados tanto normales como especiales de la tunda, y con ello agrandar o rehacer un ataque de la horda, es difícil de matar cuando está en grupo, porque se escabulle y es más resistente, pero cuando lo encuentre solo no lo dudes matar o alertará a la horda. Puesto que es flaco no es tan débil como parece, es más resistente en grupo como ya he dicho, pero también solo pues controla las cosas por medio de telekinesis. Vaya pasada ahora si los de Valve se apegan al estilo de Rek xD. Breeder, bueno, dirás por qué está aquí si no es tan ofensiva? Pues te responderé diciendo que la verdad, es más ofensiva que la Reconche tu madre, pues te toma con sus tentáculos xD, y te atrae hacia ella para lanzarte al engendro que lleva adentro. Es tan fuerte como un alter y puede matarte, si te descuidas con el puto engendro que lleva adentro. Tiene otros dos diseños que fueron los primeros, pero el diseño final fue este así que, aquí les dejo las imágenes de los primeros diseños. Blinder, uno de los infectados más estremecedores de todos ya que su habilidad es que una vez derriba a un superviviente, sigue con otro sin necesidad de matarlo, y se puede despegar del superviviente anterior a su gusto. Este infectado no espera agachado, su ventaja es que salta aunque esté parado o agachado, lo cual le da cierta ventaja tanto en horda y solo. Es tan resistente como el alter original, y al parecer es como su hermano pues es su habilidad principal. Este infectado es víctima de la radiación al igual que el siguiente con su compañero. Bladers. Blader hombre. Este infectado es bastante rápido, su ataque primario es el de la garra letal que debido a su fuerza y velocidad lo hacen bajar casi 20 puntos de vida, mierda es casi como el charger solo que más aerodinámico XD. Su historia es que este infectado, cuando lo mordieron se lanzó al fuego por accidente, lo cual causa su humo alrededor de él y aparentemente eso lo hace furioso y con lo cual obtiene su fuerza. Es rápido tanto solo como en horda, pero casi tan resistente como un yokei. Blader mujer. Esta infectada fue causa entre la combinación del virus y la radiación lo cual dio pie a que ella desarrollase pústulas radioactivas que si te revientan te ciegan y atraen a la horda una especie bomber, pero más letal pues el veneno radioactivo te baja 5 puntos de vida por cada segundo. Es bastante débil como un bomber y no puede durar más allá de 2 segundos cerca de un superviviente pero bastante rápida a la hora de escapar. Tiger. Es un infectado bastante molesto pues sus habilidades lo calificarían como un jodido rompebolas, pues puede excavar suelos y paredes, darle paros cardíacos a todo superviviente XD, por tal sorpresa, una habilidad rompebolas es la de excavar y atraparte de una pierna, pues en situación de horda te costaría la vida. Él era un minero urbano que por mala suerte del destino fue uno de los que encontró el virus de una forma atroz por romper una tubería de gas y su máscara no sirvió de nada ante eso. Es débil como un yokei pero ágil como un puto tigre. Sico. Por culpa de un incendio en el manicomio en el que habitaba este se quemó pero por la infección sobrevivió y ahora es un loco que ronda las calles y más en sitios oscuros y si lo alumbras, disparas o llamas la atención con algún objeto este se te aventara furioso gritando. Una witch pero en hombre lo cual sería bastante bueno ya que hasta ahora la mayoría de los infectados tienen su pareja XD. Este infectado tiene las mismas características que su compañera la witch. Siren. Esta infectada era bastante hermosa antes de ser infectada y además era cantante por lo cual cuando la infectaron desarrollo una super voz que alerta a la horda si logra ver a un superviviente así que apaga luces y estate pendiente de su chillido bastante pegajoso que si te detecta no tendrás tiempo de escapar de la horda. Mátala antes de que logre chillar. Screamer. Bastante obvio su nombre pues es la versión masculina que Siren por lo tanto también tiene el poder de alertar a la horda pero este una vez le dispares se desata de su cinta y ataca a los supervivientes bajando 8 de vida con cada golpe. Lento y débil en la horda por lo cual no te costará matarle al igual que Siren. Zombies de mapa. Al igual que en el Let's 4 de A2 en este posible nuevo juego se tendrá la presencia de infectados que destaquen en que mapa estás como. El zombie se da en punto muerto, zombie policía a la parroquia, embarrado pantanos, payaso feria siniestra y trabajador el diluvio pero en esta ocasión son nuevos y dan una idea de que nuevos mapas harán. Wiler. Es un nuevo diseño de zombie que nos ubicará en una especie de escuela pues tiene facha de conserje. Lober. Al igual que el anterior da facha de conserje pero este por alguna extraña razón tiene pústulas que arrojara a lo largo de la partida si no lo matas, sería idéntico al embarrado del Let's 4 de A2. Stalker. Este zombie al parecer nos ubica en un concierto de la famosa banda Iron Maiden pero yo creo que por razones de copyright se cambiara el nombre a mi Nick Readers para que concuerde con el juego. Ryok Zombie. Este es igual al policía del Let's 4 de A2 pero por su aspecto se nota más resistente y más fuerte y tal vez nos ubique en algún lugar de donde dio inicio la infección pues para lo que lleva se nota que es contra disturbios. Otros infectados. Otros infectados. Un 3. Esta es la versión femenina del Onter y bueno porque no sacar versión femenina si ya casi todos la tienen. XD. Bien hecho campeones de la Valve. Cabe mencionar que tiene las mismas características que su contraparte masculina. Infected Boss. Muchos dicen que es un nuevo infectado y más que nada por la firma de L4D en el costado de la escopeta. Pero déjenme decirles que están incorrectos este infectado. Es del Resident Evil no recuerdo cual con exactitud pero no pertenece a la lista de infectados del Let's 4 de A2. Infectados recientemente diseñados. En los días previos a la realización de este video, mientras buscaba las imágenes para el video, no pude evitar notar la aparición de nuevas caras de infectados a lo largo del Google Imágenes. Y gracias a ello tengo esperanzas de que saquen este nuevo juego, pues se notan frescos estos diseños de apenas una semana. Cat Chuker. Está infectada tal y como lo muestra la imagen lanza gatos infectados a los supervivientes quienes los rasguñan y muerden hasta incapacitarles. Si no son retirados del cuerpo la desventaja es que una vez caen del cuerpo vuelven con su dueña. Si sigue viva si no huyen y no son vistos jamás hasta que aparezca una nueva zombie. La infectada es suficientemente lenta como para matarle pero en horda es peligrosa. Creeper. Bueno este también parece una versión masculina de la Witch pues posee sus mismas características y bueno no basta decir que el nombre es sacado de Minecraft XD. Parece que a la Valve se le acabaron las ideas pero bueno es decisión de ellos. ¿Guzzler? Por fin el que estaba esperando, este infectado es la versión de Tank con sus mismas características pero en Tokio. ¿WTF Tokio? ¿Será que por fin el holocausto zombie llegó a oriente? ¿Y este posible nuevo juego esté basado en esa ciudad en específico? Esas son preguntas que pronto se aclararán pero esto me emociona más puesto que en el título de abajo lo dice claro. Left 4D at Tokio. Y bueno amigos es así que llegamos al final de esta lista de posibles infectados del posible Left 4D at 3 y ya sé que muchos dirán que me faltaron más pero por supuesto que no, no me ha faltado ninguno y más que nada porque los que ustedes piensan que me faltan no son más que diseños que iban para el Left 4D at original o que también son fanmates para especular acerca del nuevo juego. Y bueno he terminado con este listado así que no olviden comentar que les pareció el video, dar like y suscribirse para ver más videos con lo cuento.